Esto, Opino, es presentado por 433. Ya llegó, ya está aquí Margarita Gran Casino. Y para festejarlo puedes ganar el 100% en tu primer depósito. Visita margaritagrancasino.com y juega con responsabilidad. ¿Hasta cuándo vamos a tener tanto miedo, tanto terror por esa palabra? Claro, me refiero a desafiliación. Ese término que siempre ha salido como un as bajo la manga cuando se ven comprometidos directivos de federaciones de fútbol a lo largo y ancho del planeta. Y es que pareciera ser que con esto hay que tenerle miedo a FIFA, que hay que dejar que las cosas pasen y que pase lo que sea, que no se pueden tocar a los federativos ni a las federaciones. No importa la clase de problemas en los que se metan. Hoy en día está detenido Jesús Berardinelli, el presidente encargado de la Federación Venezolana de Fútbol, quien es a su vez vicepresidente, primer vicepresidente electo dentro de la plancha, que llevó a la presidencia a Laureano González. La verdad es que hay varios escenarios. Y dentro de esos escenarios yo, por lo menos, de momento, no encuentro la posibilidad de una desafiliación. Veámoslo desde el punto de vista siguiente. Para existir la posibilidad que FIFA interprete, que hay una injerencia directa del Estado sobre la federación de algún miembro, pues tendría que suceder cosas como la presencia de Pedro Infante, por ejemplo, el ministro del Deporte, como parte de la directiva de la federación. Ah, cierto, es que Pedro Infante es parte de la directiva de la federación. Lo que ocurre es que FIFA tenía conocimiento de eso desde el momento que Pedro Infante formaba parte de la plancha que termina llegando a quedarse con la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, porque el candidato era Laureano González, el primer vicepresidente Jesús Berardinelli, y el segundo vicepresidente, el ministro del Deporte, Pedro Infante. FIFA sabía eso desde que estaban inscritos como plancha. Es decir, a FIFA no le sorprende que hoy en día exista un ministro que es parte del gabinete del Poder Ejecutivo del Estado teniendo voz y voto dentro de la Federación Venezolana de Fútbol. Eso no es nada nuevo. Si FIFA lo permitió, porque lo avalaban los estatutos que modificó la Federación Venezolana de Fútbol, pues no le quedó más remedio que aceptarlo y quedarse callado la boca. Hoy en día ese no puede ser un motivo como para ir a aparecer con el fantasma de la desafiliación. Repasamos más hechos. Hoy en día Jesús Berardinelli está siendo detenido y será presentado ante tribunales. En caso que Jesús Berardinelli se le permita ser enjuiciado en libertad, entonces no tendría motivo que se vaya a desafiliar a Venezuela porque Jesús Berardinelli continuaría en sus labores como presidente encargado de la Federación Venezolana de Fútbol. En caso que lo enjuicien y él tenga que permanecer encarcelado mientras se avance en el juicio, entonces la situación cambiaría ligeramente. Cambiaría ligeramente porque habría un vacío en la figura del presidente encargado de la Federación, el cual no puede ser sustituido por un vicepresidente, porque el segundo vicepresidente no entraría como sustituto del primer vicepresidente cuando éste está ejerciendo acciones de presidente encargado. Lo que sucedería en ese caso es que el directorio de la Federación tendría que nombrar una autoridad temporal. Esa autoridad temporal tendría que convocar a elecciones. Es decir, las cosas se arreglarían dentro de la Federación Venezolana de Fútbol entre la gente que está dentro del fútbol venezolano. En caso que esta autoridad temporal no sea nombrada, entonces la FIFA puede intervenir, pero no para desafiliar a Venezuela. La FIFA intervendría nombrando una comisión normalizadora, que sería la encargada también de convocar a elecciones. Todos los caminos conducen a elecciones. ¿Por qué digo que la FIFA no va a desafiliar a Venezuela por estar detenido el presidente encargado de su verdadera? Bueno, muy simple. Los cargos de los delitos que se le estarían imputando a Jesús Berardinelli son delitos personales, de responsabilidad personal, no son acciones contra la Federación. Cuando hablamos de forjamiento de documentos, cuando hablamos de difamación e injuria, cuando hablamos incluso de malversación de fondos provenientes del Estado, es que el Estado está en su derecho, no solamente en Venezuela, en cualquier país del mundo, de hacerle seguimiento al dinero que hay manejándose, venga de sus arcas hacia cualquier federación. Eso es un derecho, y eso no lo puede cambiar ni FIFA ni nadie. Ayer hablando con el abogado Antonio Quintero, me decía que en la Federación Boliviana de Fútbol, una vez, el Estado boliviano los amenazó con quitarles la sede porque no habían pagado los impuestos. La FIFA envió un comunicado amenazando con la desafiliación si llegaba a ser expropiada la sede de la Federación Boliviana de Fútbol porque no pagaban. A final de cuentas, a FIFA no le quedó más remedio que recular, que dar un paso atrás y darle el dinero a la Federación Boliviana de Fútbol para pagar los impuestos que debían. Entonces, así lograron evitar que el Estado les quitara la sede de la Federación Boliviana de Fútbol para cobrarse lo que debían en impuestos. Hoy en día, FIFA prefiere no desafiliar. Hoy en día, FIFA se acostumbra a nombrar comisiones normalizadoras, como ya lo hizo en Argentina, en Uruguay y lo ha hecho en muchos otros sitios. Cada vez es menos útil para FIFA y menos útil para el fútbol y para las federaciones la desafiliación. Así que yo particularmente estoy consciente que Venezuela no va a ser desafiliada del fútbol. Que habrá elecciones federativas, seguramente, ¿qué irá a pasar con Jesús Berardinelli? ¿Seguirá en prisión? ¿Será enjuiciado en libertad? Pues la verdad no lo sé. Eso depende de las decisiones que se tomen después de que sea presentado ante los tribunales. Lo que es cierto es que el fútbol venezolano sigue siendo igual que era hace 20 o 30 años atrás. Me refiero a que el futbolista no puede llegar y pensar solamente en fútbol. Porque hoy cuando uno piensa o se imagina una convocatoria de Peseiro a la selección de Venezuela, yo imagino los jugadores, por ejemplo, que formaron parte de la selección sub-20 que hace tres años casi terminaron subcampeones del mundo. Y los jugadores estarán en esa convocatoria diciendo, caramba, no nos han pagado todavía los premios de haber sido subcampeones del mundo. Cuando hay jugadores convocados que están en el entorno local dirán, caramba, me deben siete meses de sueldo que es algo que debería resolver no digo la federación en este caso pero sí la liga fútbol o el club al que pertenece el jugador o por lo menos pelear por ellos la asociación de futbolistas profesionales. Cuando una convocatoria de esas llegan jugadores con el peso y el linaje de haber estado en Europa llámese Machí, llámese Tomás Rincón llámese Ángel Herrera llámese Rondón y llegar y encontrar los problemas tan extra fútbol que hay dentro del fútbol venezolano que hay en torno a la federación es muy difícil así que un jugador empiece a trabajar con la selección pensando única y exclusivamente en fútbol es muy difícil a veces pienso que el primer rival de la Vinotinto no va a ser Colombia va a ser a veces lo maltrecho que es el entorno del fútbol venezolano porque estos jugadores no viven eso y triunfan en Europa bueno, muy simple porque en sus equipos no tienen los problemas que hay en el día a día en el fútbol venezolano en la federación venezolana o en el torneo de la primera división del fútbol venezolano a eso me refiero esas son las distancias que todavía nos siguen separando de ser un país que sueña con llegar a su primer mundial de mayores y los países que ya lograron romper esa barrera y siguen y se convierten en abonados a una copa del mundo porque cada vez logran llegar más lejos esa es la diferencia no están nuestros jugadores nuestros jugadores crecieron y se desarrollaron por encima de las dificultades son las dificultades las que siguen aprisionando al futbolista y no dejarlo avanzar esto es lo que opino vamos en el torneo esta noche tenemos que ganar gracias 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 Gracias.